La Iglesia de Jesucristo de los Santos Demosle la gloria Cielo y tierra al Padre dan gloria Y se goza, y se goza El Padre está en el cielo Y se goza, y se goza Demosle toda la gloria a Dios Demosle la gloria Demosle la gloria a mi Salvador Demosle la gloria Demosle toda la gloria a Dios Demosle la gloria Demosle la gloria a mi Salvador Demosle la gloria a mi lifecycle Cielo y tierra al Padre dan gloria Y se goza, y se goza El Padre está en el cielo Y se goza, y se goza, démosle toda la gloria a Dios, démosle la gloria. Démosle la gloria a mi Salvador, démosle la gloria, démosle la gloria.